Bueno, este día ha finalizado la audiencia preliminar en contra del señor Elías Antonio Saca González, Gerardo Antonio Balsari de Crite y Juan Tenán Gray Castro. Ya finalizó la etapa del legato final, así como también el derecho de última palabra que tuvieron los profesados, que dos de ellos sí lo hicieron, hicieron uso de él, en el cual la jueza no ha dado fecha aún para la resolución final, sino que se notificará por escrito para saber el día en el cual se pronunciará sobre la resolución final. La fiscalía se encuentra satisfecha con la prueba que se ha ofertado, tanto testimonial, pericial y documental, que consideramos que se ha ofertado la prueba suficiente para acreditar tanto los extremos procesales y poder obtener una condena en responsabilidad civil por los 10 millones de dólares que fueron peculados al Estado salvadoreño. ¿En qué aspectos la fiscalía ha reiterado su acusación y ha sido empática en señalar la responsabilidad de estas personas? En los aspectos en los cuales los 10 millones de dólares eran producto de una donación de la República de China a Taiwán a favor de El Salvador para obras en beneficio de la población salvadoreña, los cuales fueron desviados de su función original, que era el beneficio de El Salvador por el expresidente Francisco Flores y fue utilizada por el partido político para beneficio particular, que en ese entonces era la campaña presidencial del expresidente Elías Antonio Saca González.